Bueno, como estamos hoy día vamos a ver la función de Slow Motion del Samsung S9 S9+. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño clip, básicamente todos los videos de ese video, valga que no danza, los hice con esta misma configuración de cámara, con el foco Godox SL200W y más o menos puse por aquí los objetos con este fondo negro que también se ve detrás mío. Hay que tener en consideración que este formato de video de 960 cuadros por segundo, la verdad es que es muy rápido y tiene una resolución de 1280 x 720, es decir 720p. Eso sí, el detalle no es muy bueno, puede ser por la compresión de la cámara, no lo sé. Esta función de cámara tiene un modo auto y un modo manual. En el caso de modo automático, la cámara empieza a grabar en el minuto que entra algo dentro de un recuadro que nosotros podemos predefinir antes, en tamaño y en la posición. Una vez que se mueva un poquito dentro de ese cuadro, la cámara empieza a grabar. En el modo manual, simplemente apretamos red y graba de inmediato, da unos cuadros en grabación normal, luego los cuadros en cámara lenta y finalmente cuadros en cámara normal nuevamente. Ambas funciones son muy útiles y dada la situación podemos elegir una u otra. Eso sí, en el caso de la cámara cuando está en auto, hay que tener mucho ojo con el autofoco, ya que tiende a perderlo si es que no tenemos un objeto que claramente la cámara identifique como un objeto central. Por ejemplo, si tenemos una superficie plana donde no hay nada y dejamos caer un zorro ama o algo así, si el autofoco simplemente se nos va a perder. En el caso del modo manual, la verdad es que no es tan difícil porque vamos a preseleccionar el objeto que queremos grabar y vamos a estar nosotros mismos con la pantalla y apretamos red y listo. Como consideración debemos tener que para que estos planos funcionen, debemos tener mucha luz y ojalá de forma directa tal cual como los tengo en este minuto. Que básicamente como les decía, es la forma en que grabé prácticamente todos los planos. Ahora, puede ser que no ocupen un foco como este y alguna luz que tengan en la casa, eso sí, siempre hay que tener cuidado con el flicker, como se ve en este caso. También, grabar sin mucha luz nos trae como consecuencia mucho ruido, como vemos en este caso, que prácticamente nos alcanza a definir bien qué es lo que estamos grabando. La duración de cada clip es entre 0,2 y 0,4 segundos, que también se pueden predefinir una vez que queremos grabar. Por lo tanto, eso nos da alrededor de 10 segundos, 14 segundos creo de grabación total. El tema de la exposición es un poco engañosa, sobre todo cuando trabajamos con objetos oscuros, como vemos en este caso que grabé el dron, el Phantom 4. Que el color negro o un poco negro mate trata siempre de tirarlo como un gris y por lo tanto no se alcanza a ver bien del color negro. O sea, pasa lo mismo con los blancos, la cámara no se ajusta muy bien. Eso sí, cuando se trata de la piel, por ejemplo, un color de este tipo, la verdad es que se ajusta muy bien la exposición y prácticamente no es un tema. Pero sí hay que tener ojo con los blancos y negros, que ahí no funciona muy bien la auto exposición. Bueno, espero que puedan disfrutar de esta función que tienen las cámaras S9, S9+, tengo entendido que también los nuevos S10 y si tienen uno de estos teléfonos, ocúpela, la verdad es que es muy entretenido y pese a que no es una calidad profesional, para redes sociales y YouTube funciona bastante bien. Espero que les haya gustado este video, dejen su comentario. Nos vemos. Chau.